Representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas señalaron las causas por las que algunos productores han comenzado a realizar ajustes al precio de sus productos. Eso todavía no se ha trasladado 100% al consumidor final, aunque las empresas han asumido un sobrecosto en los insumos, que más o menos ronda en unos 20 quetzales en mercado local la materia prima. Entonces sí hay una tendencia internacional de aumento de los insumos, esperamos que esa tendencia se apacigüe en los próximos meses con las cosechas que vienen de otros países productores y que ese precio empiece a disminuir. Al respecto, el ministro de Economía se refirió por el aumento parcial que se refleja en el precio del huevo. Que la industria nacional logre tener la cantidad suficiente de huevos para poder equilibrar lo que es la oferta y la demanda y poder no tener necesidad de que haya un aumento en el producto que es básicamente primera necesidad. En diversos depósitos se señala que la semana anterior el huevo por mayor se compraba a 310 quetzales y registró un aumento de 15 quetzales. Asimismo, el cartón refleja un aumento de 1 a 3 quetzales.